Soy Roberta Marrera, voy a cantar dos canciones y espero que os guste. ¡Bravo! 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 Vamos a hablar por última vez Vas a explicarme el porqué Todo funciona, todo camina Ni tú te lo puedes creer Nada que hacer, olvídalo ya No quiero ni ni para nada Saca tu ropa, vete con ella Crees que es en broma, que te va Eres algo más, eres algo más De lo que quieres, que más esperabas de mí Vivía por ti, y en cambio no Y tú vas por la vida de estrella de ron Tenta,onte, por patrín ¡Bravo! ¡Qué hombre verdad Todas gritando a tus pies Y como te gusta pisar sus cadenas Pero esta querida ni habla Por lo que sea eres mía Y creo en el amor toda mía Vete tranquilo que alguno vendrá A demostrar que el amor es algo más Es algo más Pero que quieres, que más esperabas de mí Vivía por ti, y en cambio tú no Y tú vas por la vida, estrella de rock Es algo más Eres algo más de lo que buscaba, lo que esperaba de ti Tan solo de ti, me cambió tu voz Y tú vas por la vida, de estrella de la, y de estrella de rojo Y tú vas por la vida, de estrella de la, y de estrella de rojo ¡Qué maravilla, qué maravilla!